Cientos de fieles participaron el día de hoy en la celebración en honor a San Miguel Arcángel en la Junta Auxiliar de Xalacapan, donde a las 13 horas se realizó una misa en el atrio de la iglesia donde además asistieron peregrinos y danzas de localidades vecinas. El esfuerzo de los catequistas, de las catequistas para preparar a los niños, el esfuerzo de papás, de padrinos, el esfuerzo de nuestro mayordomo, el esfuerzo todo que se hace en nuestra comunidad es para honrar a Jesucristo. No debemos perder de vista que estas fiestas tienen por centro a Jesús, venerado, celebrado en la persona de San Miguel Arcángel. Al final de cuentas, estos arcángeles, de los que sabemos por la Sagrada Escritura, Miguel, Gabriel y Rafael, su función es servir directamente a Dios nuestro Señor, es estar gozando de la presencia de Dios nuestro Señor. Sin embargo, a pesar de esta grandeza que podrían tener estos arcángeles, a pesar de ser seres espirituales, de ser seres superiores a nosotros, casi perfectos, estos seres han sido puestos al servicio del hombre. Escuchábamos en la oración colecta, cuando iniciaba la Eucaristía, le pedíamos a Dios Él que distribuye las distintas funciones entre hombres y ángeles, que nos conceda que aquellos que le están sirviendo, es decir, estos arcángeles, estén también presentes en nuestra vida para cuidarnos, para orientarnos. Creo que todos, desde pequeños, hemos crecido sabiendo que cada uno tiene un ángel, que nuestros ángeles, aquel que le llamamos el ángel de la guarda. En el aspecto social, se han desarrollado diferentes eventos, destacando las actividades deportivas, pues se hizo una carrera de ciclismo, así como torneos de básquetbol y fútbol, comentó en entrevista a Leobardo Ramiro Inés, presidente auxiliar de Xalacapan. Así es, pues iniciamos tempranito con lo que fueron las carreras de resistencia, carreras de atletismo, donde tuvimos 21 participantes y afortunadamente, pues nos visitó Teciplán, Zaragoza, Huitzilán, Totutla, de varios municipios y de varias comunidades, al cual se premió a los tres primeros lugares. Ya concluyó, ahorita acaba de terminar la carrera de ciclismo en la categoría montaña. En la categoría montaña, donde se dice que las bicis fueran de una sola rodada, correcto. Entonces también, ahorita ya vamos a premiar a los tres primeros lugares, el cual también igual nos visitaron varios municipios, varias comunidades, tuvimos alrededor de 12 participantes. El día de mañana también hay actividades, hay boxeo. Así es, el día de mañana, hoy cerramos con el jaripeo, que hace el favor de donarnos el municipio de Zacapuáxla, nuestro presidente municipal, Guillermo Lovato Toral, y el jaripeo de exhibición. Y ya más tarde cerramos con el baile tradicional del grupo Los Dueños y Banda Da Voice, y dos grupos más. El día de mañana está la exhibición de boxeo, peleas de boxeo profesionales, y posteriormente se lleva a cabo la función de lucha libre, a la cual invitamos a todas las familias y a todos los niños que vengan a participar. ¿A qué hora es el boxeo? El boxeo es a las cuatro de la tarde, y la función de lucha libre es a las siete en punto de la noche, será en el Teatro del Pueblo, totalmente gratis para toda la comunidad. Para el día de mañana se prepara una exhibición de boxeo en el Teatro del Pueblo a partir de las cuatro de la tarde, eventos que son organizados por la presidencia auxiliar con el apoyo del Ayuntamiento de Zacapuáxla. Asimismo, los comités de la iglesia y las capillas organizan las actividades religiosas. Así es, son los eventos que realizamos aquí en coordinación con el municipio que hace el favor de apoyarnos, junto con la comunidad que también pone su granito de arena. El día de mañana también tenemos el, hoy empieza el básquetbol categoría veteranos, están todos cordialmente invitados, todavía estamos a tiempo, hoy y mañana, mañana cerramos con la final del básquetbol de veteranos. Así es, los cuatro puntos muy importantes, como lo mencionas, es lo que es el básquetbol, el fútbol, el atletismo y el ciclismo. Impulsamos mucho el deporte, entonces yo creo que estamos trabajando en que la mayoría de los jóvenes, pues le llame la atención este deporte que no se había realizado aquí en Xalacapa. Sobre todo lo que es la actividad religiosa, la realizan los comités también. Así es, independientemente de la junta auxiliar, los comités, el comité de la iglesia, junto con las capillas alrededor de la iglesia, ellos hacen sus festividades, sus misas, las ordenan para que se lleven a cabo. Así es, el amigo Wilmar Domínguez, ya mejor conocido por todos ustedes, estará participando ahorita en unos minutos, terminando la misa, él participa y son los eventos que tenemos aún todavía, lo que nos resta de nuestra Feria Patronal. Por supuesto, invitamos a toda la gente de Zacapuaxla y sus comunidades a que nos visiten, visiten Xalacapa, créanme hasta ahorita todo saldo blanco, hemos tenido el apoyo de policía municipal, policía estatal y policía auxiliar de aquí de Xalacapa. Para Entérate Noticias, José Rosas.